Somos una empresa peruana líder con más de 52 años de experiencia en la producción y distribución de concreto premezclado. Unicom es el principal proveedor de concreto premezclado en proyectos de construcción sostenible. Desarrollamos una amplia gama de concretos premezclados convencionales y concretos especiales. En Unicom instalamos nuestras plantas móviles en operaciones mineras. Duravía es la solución integral para sus proyectos viales. Nuestras plantas fijas están ubicadas estratégicamente para brindar un servicio puntual y diferenciado. En Unicom tenemos la más amplia flota de camiones concreteros. Contamos con personal y equipos de bombeo para elevar y desplazar el concreto premezclado a cualquier estructura y punto del país.